Extendemos una cordial invitación a todas las personas que se quieran vincular a esta bonita campaña de la recuperación y descontaminación de las cuencas hídricas del municipio de Curití. La próxima campaña se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio. A partir de las 7 de la mañana se realizará el encuentro en el parque principal de Curití con rumbo a Pescaderito. La jornada se va a llevar a cabo en pro del cuidado del agua y descontaminación de nuestras cuencas hídricas.